Hace un tiempo veníamos contándoles que estábamos trabajando en esto que para nosotros era fundamental. Un poco más de dos años de gobierno y tenía la firme convicción de que era necesario de que la gente, independientemente de nosotros, los de la política, los dirigentes políticos, el gobierno, no sólo tengan la oportunidad de saber qué se hace con los fondos públicos, con los fondos de financiamiento nacional, provincial, municipal, internacional. Y aquí está plasmado, en este mapa querido de nuestra querida provincia, vemos cómo con un criterio absolutamente federal, distribuyendo lo que se tiene, lo que se consigue, lo que se gestiona en cada uno de los puntos de nuestra querida provincia, en cada uno de los departamentos, ciudades, municipios, pueblos, cada obra que se está realizando. Quiero felicitar a todos los que lograron, porque no es fácil, de hecho es la primera vez en la historia que un gobierno le va a mostrar a la gente qué es lo que se está haciendo con el dinero público. Cuáles son las obras, cuáles son las obras que se están haciendo en cada uno de los rincones de nuestra provincia, el avance en el que se encuentran, el monto que sale de cada obra y el financiamiento que tiene. Lo venía diciendo hace unas semanas que, y fue un trabajo en equipo, como debemos hacerlo, trabajar en equipo, de todos los ministerios que tienen algún tipo de financiamiento de obra, pero está muy bueno de que la gente pueda saber, pueda entrar al portal y decir, bueno, en Anta se está haciendo esto, en Tartagal, en el departamento de San Martín esto, en el departamento Orán, en el departamento Capital y en cada uno de los rincones de la provincia. Saber cómo va el avance de obra, si avanza o no avanza, eso también nos sirve. Lo que está bueno es que sabemos qué obras se están haciendo, cómo van avanzando, qué es lo que falta y qué es lo que nos queda por hacer. Que la gente sepa que estos más de 57.000 millones están ahí en ese mapa, en cada uno de los rincones de la provincia. Que la gente sepa que estas más de 1.334 obras se están haciendo. Algunas ya se ejecutaron, otras se están ejecutando y otras están próximas a ejecutarse. Pero lo importante de todo esto que hablamos, decimos y mostramos, es que la gente sabe que eso que está ahí es una realidad. Que eso que está ahí, esos puntitos amarillos, rojos, verdes, azules, de todos colores, son obras que dignifican, que mejoran la calidad de vida de cada uno de los salteños. Y para aquellos que dicen que no estamos haciendo obras, mejor que decir es hacer. Y ahí le estamos mostrando. Por eso siempre digo que uno no es lo que dice, sino lo que hace. Este gobierno muestra con hechos y no con palabras que estamos trabajando. Y en un poco más de dos años hicimos lo que históricamente en muchos gobiernos no se hizo. Eso se debe a un trabajo, un equipo y por sobre todas las cosas a gestionar. Porque cuando no hay fondos hay que buscarlos, hay que tocar puertas, hay que esperar, hay que pedir. Que Dios bendiga esta tierra, gracias a todo el equipo y a seguir trabajando juntos. Y ahí tiene todo el pueblo de Salta lo que este gobernador junto a todo su equipo están haciendo en este poco más de dos años. Muchísimas gracias. Con la palabra del señor gobernador.